Hace un momento me acordé de ti, sin darme cuenta comencé a llorar Me preguntaba si serías feliz, quiero saber con quién y dónde estás Quiero saber qué fue lo que pasó, nunca pensé que fuera a terminar Tal vez algún pecado cometí, y con mi vida tengo que pagar Y aunque te fuiste sin una razón, del corazón no te podrás salir A tu recuerdo escribo esta canción, que como siempre la dedico a ti Y sin embargo aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás Pues no te olvides que yo fui el primero, que poco a poco te enseñó a amar Como olvidarme del mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí Cuando tumblando tú me lo jurabas, que solo muerto llegaría el fin Mas no te culpo de que te hayas ido, pues lo que quiero es que seas feliz Me encuentro bien pero infeliz, me siento, pero en mis rezos pido a Dios por ti ¡J 1991! ¡Adiós! ¡Yo!